hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal donde os voy a presentar esta maravilla de mesa esta rodecaster pro de rode que ya os he contado que me regalaron por mi cumpleaños y estamos aprendiendo a sacarle partido la primera vez que la conectas te aparece para que la pongas en hora y le pongas la fecha y luego ya la tienes que casi para usar aún así yo te recomiendo que vayas a la página de rode que no me patrocina pero que todo se andará para que la actualices además te bajes la aplicación con la que vas a controlar estos sonidos y además también la puedes registrar yo te recomiendo que lo hagas para que aumentes por ejemplo el plazo de garantía es una maravilla de mesa tiene muchísimas opciones y además de una manera fácil sin tener muchos conocimientos profundos pero ojo conviene que no le eches un vistazo a tu mesa para que sepas qué posibilidades tienes y las opciones que tiene las maravillas que tiene no se conviertan en trampas si le damos la vuelta tiene el botón de encendido la conexión de corriente la toma usb-c el lugar para la tarjeta micro sd para grabar la salida de altavoces izquierda y derecha la salida de auriculares la entrada de mini jack para el teléfono y las cuatro tomas de micro ahora vamos a verla por arriba como ves tiene cuatro canales para los cuatro micrófonos que conectas por xlr una entrada por usb la conexión para el teléfono que estás con jack mini jack y luego también lo que conectes por un toro y esta otra regleta que controla este banco de sonidos vamos por orden los micrófonos tienes un acceso directo a los menús de los micrófonos que es aquí arriba en ese acceso directo eliges qué tipo de micrófono vas a utilizar en mi caso no lo había elegido voy a poner que mi micrófono es dinámico no es ninguno de la marca rode le pongo ves ha habido ahí un momento en el que se ha adaptado para ese tipo de micrófono le pongo dinámico vale el nivel podría aumentar o su bajar el nivel yo te recomiendo que hagas pruebas antes de empezar los programas por cierto no lo he dicho el nivel 0 de cada canal es este tiene el recorrido tienes recorrido pero este es el nivel 0 revisa todo antes comprueba todo antes para que éste sea tu nivel 0 acostúmbrate a trabajar así en caso de urgencia tendrías esta posibilidad aquí la voz puedes el tono ver si tu tono es profundo medio o alto o la dureza suave medio o fuerte prueba y verás además tienes unos controles avanzados en los cuatro canales del micrófono que tienes filtros tienes un compresor tienes el 10 ser que éste sirve para controlar el seseo el seseo lo tienes que controlar tú en tu locución pero tienes esta pequeña ayuda el daquín que a mí no me gusta viene por defecto en off y yo lo dejo en off lo que hace es que atenúa los otros canales imagínate que tengo varios invitados pues estoy hablando yo atenúa el audio de estos otros canales y a mí no me gusta que lo haga la mesa me gusta hacerlo yo pero tienes esa opción usando el daquín los filtros de ruido el filtro de paso alto o la puerta de ruido no dejan pasar unos sonidos por debajo de una frecuencia y así evitas que se cuelen golpes en la mesa los propios sonidos de los aparatos además tienes estos otros procesadores patentados yo te recomiendo que los pruebes y vea si te gusta o no te gusta el efecto que producen unos dan más presencia nitidez es cuestión de probar vale en cada canal tienes estos dos botones uno es el mute si yo estoy hablando y lo presionó se me deja de oír mutea mutea el canal este es la pre escucha la pre escucha te permite escuchar antes escuchas el sonido que hay en un canal sin que entre en la mezcla sin que salga al aire si estuvieras emitiendo pero ojo la pre escucha tienes que tenerla antes activada antes tienes que decirle a tu mesa que tú trabajas con pre escuchas como lo haces bueno pues te vas imagínate estamos aquí te vas configuración hardware avanzado audio enable perfect listen enable perfect listen oye que voy a trabajar con pre escucha se lo voy a dejar porque a mí me gusta trabajar con pre escuchas son útiles en un vídeo posterior veremos las posibilidades que nos da trabajar con pre escuchas lo dejo ya activado en estos otros canales como te das cuenta no tienes ese acceso directo porque esto lo que sirve es para emparejar con el bluetooth del otro equipo que utilices que tenga bluetooth y para acceder a ese menú interno de cada canal lo haces a través de aquí te vas a configuración canales y elijo por ejemplo smartphone que es para el teléfono lo bueno que tiene esta mesa es que te permite grabar muy sencillamente llamadas de teléfono yo ya te he explicado en algún otro tutorial cómo hacerlo mediante cables esta mesa te evita tener que cablear simplemente conectas tu teléfono a la mesa y ya lo puedes grabar porque tiene el mix minus que es eso pues que a todos les manda todos los sonidos menos el suyo todos los sonidos menos el suyo así la gente no se escucha con retardo y así no hay ecos en la llamada al escucharse con retardo se produce ese efecto idiotizador y además ese incómodo eco como tiene el mix minus en este canal y en este y en este se lo puedes poner pues puedes grabar sencillamente llamadas de teléfono en el menú de llamadas de teléfono si me meto pues puede elegir que en este canal va a entrar la llamada de teléfono o va a entrar palabra porque voy a utilizarlo para reproducir algo que tengo aquí o va a entrar música también tengo un menú avanzado que me da opciones de filtros parecidas a las anteriores eso sería aquí y también tengo la posibilidad de aumentar o bajar el nivel recuerda el cero siempre es aquí vámonos al banco de sonidos el banco de sonidos es esto puedes reproducir sonidos que tengas aquí vienen de serie unos vamos a trabajar con ellos para mostrarlo esta es la regleta que controla este banco de sonidos y esto es muy útil porque puedes tener las sintonías los efectos las caretas de tu programa pero además puedes tener grabaciones previas que hayas realizado para tu programa cómo controlas lo que tienes aquí bueno pues hay dos fórmulas una entrarías en configuración sound y aquí ves lo que tienes en las regletas puedes tener hasta ocho bancos de sonido he dicho regletas y es en las botoneras vale lo que tienes en cada botonera puedes tener hasta ocho capas imagínate ocho por ocho las posibilidades que te da esto y luego a la hora de reproducirlo tú te metes en cada uno tienes varias opciones las las le damos al play para siempre vuelve al inicio paus y paro está en pause por eso parpadea y no ha vuelto al inicio está donde lo habíamos dejado lo oyes vamos a probar replay replay si te das cuenta ya no actúa como pausa ya no actúa como pausa sino cada vez que le doy funciona cada vez que le doy funciona y el play que pasa con el play el play es vamos allá nada qué pasa con el play que no se parará hasta que no acabe de reproducirse opciones importantes y también podemos grabar grabar en nuestra en nuestra propia mesa grabar efectos que van en esta banco de sonidos les hagaremos partido haremos algún vídeo posterior vamos a decirle en la y lo para vale vale algo que no hemos comentado antes de seguir un poco con los menú evidentemente botón para grabar en la tarjeta micro sd puedes grabar en la tarjeta micro sd o a través de usb en un dispositivo externo también podrías utilizar la salida que controla la salida de altavoces también para sacar sonido pero bueno puedes grabar en la tarjeta micro sd y este es el botón de grabado puedes tener dos hasta tres grabaciones en tres soportes diferentes lo cual te daría seguridad el control de los auriculares de los tres auriculares y el control de la salida de altavoces o esa salida que utilices para otra cosa nos queda algo más de los menú que mirar menú los canales ya los hemos visto están todos los sonidos ya los hemos visto nos vamos a hardware en hardware controló la tarjeta micro sd opciones para la capacidad la tarjeta ahora mismo no hay ninguna el brillo de la pantalla los auriculares importantísimo los oídos son una de tus herramientas de trabajo tienes que limitar el volumen máximo al que puede llegar esto porque la mesa da chicha y te puedes destrozar los oídos tienes la posibilidad de aumentar el volumen de todos pero como bien te recomiendan ojo bájate el volumen de los auriculares cuando lo hagas porque te puedes provocar daño en tus oídos y eso es muy importante más opciones que podemos bueno aquí el bluetooth emparejamos un elemento externo por bluetooth y avanzado grabación multitrack una de las opciones de la que hoy no voy a hablar pero te recomiendo que sepas por lo menos controles que puedes grabar en multipista y esto te abre un mundo maravilloso o no depende de lo que quieras hacer con ello el audio aquí por ejemplo podrías habilitar lo de mix minus lo de que se envíe en todos los sonidos menos el suyo en este canal con lo cual aquí podías meter otro teléfono tienes la opción aquí y aquí y luego bueno tienes más controles información la versión que tienes cargada y restablecer valores iniciales y no sé si me falta algo me ha faltado decir algo importante bueno esto es que no tengo micro sd y esto aquí me está diciendo cuánto tiempo le queda lo ves en la reproducción y este es otro acceso bueno pues hasta aquí esta primera aproximación a nuestra rodecaster pro veremos con más profundidad algunos aspectos en próximos vídeos en este canal ya sabes si te gusta comparte y suscríbete al canal de el recuento me puedes seguir en twitter arroba el guión bajo recuento y nos vemos pronto chao y